Hola que tal ya somos con ustedes nuevamente ya en la última parte tenemos la presencia de DJ Joan y de DJ Kaos ya para finalizar este programa dedicado especialmente para todos los papás del mundo mundial dijera este por aquí el compañero así es que queremos agradecer antes que nada por estar y seguir con nosotros en esta transmisión Only for DJ bueno este vamos a pedir a nuestro amigo el DJ Joan para que vaya pasando por acá de este lado para que vaya preparando su sesión pásale pásale lo barrido a ver si nos pueden soplar los invitados que ya están allí en la red porque este que Kaos no te aparecieron no quisieron aparecer ahí en tu móvil este ya está preparando DJ Joan su sesión oye dice público que no entro en cámara nada más tú te robas toda la cámara cámara porque chale bien hay que compartir esta última parte celebrando el día del padre aquí en Only for DJ vamos a tener la presencia de DJ Joan en las tornamesas y vamos a cerrar con broche de oro con DJ Kaos ya también está listo para entrar en los toquines ahora para diciembre ya contamos con sistema de audio e iluminación 100% profesional es su mecha original y único no asustes 50 este Joan es un loquillo a quien te recuerda eso ya estamos listos no te escuché órale pues ya papi ya pues sí pero queremos que mandes saludos como a quien no tienes a nadie que felicitar hoy ok ok bien vamos a mandar las felicitaciones para mi papá el señor Antonino López Quiroz para mi abuelo Nicolás Vázquez Cruz y para todos mis tíos que son papás primos también que ya son papás saludos esperando el día de mañana se la pasen de lo mejor en compañía de la familia oye Joan parece que nada más se dijeron manda saludos a la familia y le bajaste volumen dijeron los músicos este ingeniero regálenme un poquito de monitor habla con miedo como que alguien lo fuera a regañar bueno estamos listos él es DJ Joan cumbia cumbia rico vámonos allá para todos los papás de Pinotepa Nacional y Anexa todo alrededor allá para DJ Yacel que nos mande mensajitos y ya llegó para Lismar y Chucho que ya se fueron para Guaspaltepec suena que suena que suena que suena suena Joan escucha saludos allá para Andrés Vázquez y nos vamos acá al lado de Joan vamos uno dar el otro nadie como nosotros vamos uno ay tú y yo pasando por el mundo tú y yo allá para Julio César DJ saludos para Lisset Baños y para Alex Máximo en la parte final para despedirnos en esa tarde noche tú y yo solo es una mentira claro que sí hombre saludos allá para el club Only for DJ de parte de Julio César DJ solo para estar a tu lado y sentir un amor pero solo tú y yo fue mi imaginación y esto es La ElectroCumbia con Tainix y Paulina Rubio momentos que nunca vivimos tú y yo y los besos que nunca nos dimos tú y yo con amores que nunca tuvimos saludos allá para Anayeli Arellanes desde San Lucas órale súntala es un amor profundo tú y yo venga vea parece que andan nervioso allá para Manuel Castro para Fernando López venga que yo vivo de noche y de día un tonto cuento que yo allá para Benigno Chino BJ pero solo tú y yo y desde Puerto Ángel BJ Julio venga vamos arriba otra vez Ismar Gómez saludos y todos con la manita para arriba venga arriba 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 y se claro Julio Llamero nomás ya que pase esta pandemia Llamerito vamos a ir allá a Puerto Ángel con toda la bandota Only4DJ saludos Manuel Castro saludos en donde nos escribes venga una cumbia con base pero con clase oye Joan dice Alex Máximo que te rías chingao pero ríete después que se ve esa mazorca que no lo distraiga porque está trabajando dice para Romeo Castro manda saludos allá para toda la banda DJ de Pinotepe y de Ometepe Alfredo Mendoza órale compadrito saludos allá para DJ Contreras esos tamales esos tamales allá para DJ David y para DJ Fernando Juárez la voz versátil de San José del Progreso Dice que yo soy un gran mujer venga ese es Joan y que te busco solo para poder venga joder y joder los sueños no te entiendes si yo te amo siempre te amaré para DJ Monty Dicen tus jefes que yo soy un papo y que soy un gran chocotla de Guerrero allá para DJ Giovanni pero no sabes que yo a ti te amo y que yo nunca te amaré hermano porque eres tú mi amor nada ni nadie nos va a separar falta algo dinero seduce ya para Mario Vázquez y Hernández que anda bien crudo y que saque la chela que saque la chela ay señor ay madre aguanta aguanta tú a la vuelta ahora pues ya para el amigo Manuel Mendoza toda la banda del dispensario alto allá por el tanque que yo soy un branco que llegó y que te busco solo para poder joder y joder no sé lo que quieres y si yo te amo siempre te amaré dicen tus jefes que yo soy tu mago ese es Joan que soy borracho y un loco también también pero no sabes que ya lo te amo te conocen y que yo nunca te desaharé reduce ya para Raúl Vicente hoy está de mantenerles largos cumpliendo 45 añotes allá para Vicente Raúl Vicente de la Vicente Guerrero allá en Oaxaca de Juárez suéltala que ya está de caminar por el amigo Eber Pérez por el Eber le habla Joan se manda saludos Lizeth saludos allá para el amigo Coqui y para que se mueva Joan ¿cómo es posible que te amanezca? dejándome solo en esta soledad me dices que te olvides y que no enganchas atrás venga, venga, venga no entiendo el porqué de una decisión se le jurabas un eterno amor ahora me dices sobre corazón todo lo que jugaste con mi corazón tú sabes que yo te quiero de a montón eso me causa me causa mucho dolor me dices sobre él no olvídame mi amor que veces un año se ve este dolor si querías jugar no hubieras dicho antes mi amor olvídalo tú que yo no puedo esa noche estoy tan solo y me siento como un lato que el amor te pareciera una solución esa noche estoy tan solo y me siento como un lato cualidad te estoy contento con esta canción y me siento como un lato y me siento como un lato el nato y te acuerdo también te hardened no la se enamoró no la se enamoró no la se enamoró Eres tú mi dulce de coco, rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me acostumbré al despertar Eres tú mi dulce de coco, rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me acostumbré al despertar Papi, yo quiero bailar, cumbia, mi dulce de cazar Papi, yo quiero bailar, cumbia, mi dulce de cazar Qué dicha siente mi alma cuando te puedo besar Qué rico Es que soy un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Es que soy un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Mi gracia recopla Baila la lomba Baila la rumba Baila la cumbia campanera Baila la rumba Baila la cumbia campanera Baila la rumba Baila la cumbia campanera Puro movimiento en cadera Échale Joan, échale Échale porque ya llegó la botana Allá para Quevedo Antonio Saludos, saludos Para Monsés Cada vez que yo toco una cumbia Me pongo contento y lleno de alegría Cada vez que yo toco una cumbia Me pongo contento y lleno de alegría Porque veo que a la gente le gusta Y bailan bien alegre con mi melodía Porque veo que a la gente le gusta Y bailan bien alegre con mi melodía Me gusta ver el movimiento Que lleva a la gente bailando Y así más me voy inspirando Con ganas de estar más contento Para darle a los bailadores Mi cumbia llena de alegría Y eso es para recordar al tigre sabanero A ritmo de la tierra mía Tocada con mis acordeones A ritmo de la tierra mía Porque quiero que bailen y gocen mi cumbia Y se lo hace ya para el amigo Cholo Hasta porque yo ando contento tocando mi cumbia Para que la bailen y gocen mi cumbia Para que la bailen y gocen mi cumbia Porque yo ando contento tocando mi cumbia Para que la bailen formando una bulla Y sigue tomando la cumbia, venga Cumbia, cumbia Muévete, muévete En el amigo José y Guasolo Chiflán Esta barbacoa, esta barbacoa Suena a los tambores, venga Puro movimiento, negra Échale, vampiro Pa' que la gocen más Mami, mami Jumbia Jumbia, jumbia Vientos huracanados, vientos huracanados Amigo José Salúdame a Tula El Dula A ver a que hora Así llévatela Te pasa tu desgracia Dijera Cástula Mariche Este fue el marido de Cástula Ahora toda la mujer es arrecha Por la, por la, por la, por la Mami Echa tu otra nomás, eh Ahora pues Ay No te puedo olvidar Ni siquiera pensar Parece que no la encuentras Porque tú eres sinceras Allá para nuestro amigo del sonido Villamix A Zaputla Con todos los amigos allá Con la señora Rosalía Quirós Ya llegaron Ya llegaron los juniors o no han llegado Ya se fueron para allá, eh Ni siquiera pensar Porque tú eres sinceras Venga, venga Epa, epa, epa Y todas las mujeres solteras con las manos pa'arriba, pa'arriba Y todas las mujeres solteras con las manos pa'arriba, pa'arriba Y todas las mujeres solteras con las manos pa'arriba, pa'arriba Y todas las mujeres solteras con las manos pa'arriba, pa'arriba Y todas las mujeres solteras con las manos pa' arriba, pa' arriba Sabrosura, sabrosura, sabrosura No te puedo olvidar ¿Seguro? No me mientes Ni siquiera pensar Hasta acá huele la botana, mira ¡Rico! Porque te eres y te Oye, dale la mano ya, se está comiendo la botana aquel Dice Lizeth que emite el molito de cuche con chikatana No te puedo olvidar Ni la chikatana quisieron salir Ni los cangrejos Porque te eres y te ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Venga! Y así suena la cumbia Con dinero nacional Sígueme toda la banda con las manos en el aire Sígueme toda la banda con las manos en el aire Y con la palma, la palma arriba Estás creyendo, moviendo caderas ¡Eh! ¡Moviendo, moviendo caderas! ¡Cávasela! ¡Cintura! ¡Let's go! ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡Uy! Algo que le gusta mucho Al DJ Joan Le gusta mucho la letra Le trae mucho sentimiento Manda saludos allá para Alex Máximo Como que se identifica con la rola Joan Porque siempre tomo su peor Aquí, aquí por Acahuama Manda saludos allá para Alex Máximo Porque siempre tomo su peor No la tomo porque se adiciono Cereza siempre es la mejor ¡Eso, chinga! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eso! Vale que andas de tentón ahí ¿Qué andas tentando ahí? ¡Pobre! ¡Pobre audífono! ¡Órale! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Bájalo un poquito más! ¡Eso es! Bueno Que le bajas es bueno ¡Ah, chingo, gente! ¡Érala, érala, 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 érala! ¡Eh! ¡Ah, así nomás! ¡Así nomás! ¡Ahí queda! ¿Dónde va? Este ya Ya nomás este Olió la botana Ya se quiere salir Bueno, este Estamos por terminar la sesión de DJ Joan Aquí con nosotros Vamos a ir ¡Era, es muy contenta! ¡Ah! ¡Era, es muy contenta! ¡Era, es muy contenta! ¡Nos vemos!